Saludos hermanos y hermanas, estoy muy feliz de compartir con vosotros este tema espiritual de orar con el corazón. La oración con el corazón puede malinterpretarse fácilmente. Pensamos que el corazón es invisible, por lo que no se sabe si rezamos con el corazón o sin él. Realmente no es así. Tenemos que cultivar la oración con el corazón. Podemos utilizar algunos medios visibles para orar con el corazón. Hay dos elementos importantes, ellos son el tiempo y el espacio. El Evangelio de Marcos 1.35 dice, De madrugada, cuando aún estaba oscuro, se levantó y salió a un lugar desierto y allí oró. Esta breve frase habla del tiempo de Jesús. Temprano en la mañana, mientras aún estaba oscuro, hay un gran silencio, no hay nadie cerca. Entonces, ¿dónde rezar en un lugar desierto donde uno pueda comunicarse, hablar con el Padre? Eso no quiere decir que no podamos orar con el corazón mientras viajamos en metro o caminamos por la calle. No descarto que podemos rezar en cualquier momento y en cualquier lugar, pero si no desarrollamos el hábito de orar en un momento y lugar determinados, será difícil orar en cualquier momento y lugar. Orar en cualquier momento y en cualquier lugar es solo una excusa, es un encubrimiento. Debemos tener el hábito de orar para poder orar en cualquier momento y en cualquier lugar y orar constantemente. Volvamos al espacio y al tiempo. ¿Qué significan para nosotros? En la realidad, el espacio significa crear un ambiente de oración para uno mismo. Quizás os guste orar en cierta iglesia, sí, podéis hacerlo. O tal vez os guste rezar en la naturaleza, en el jardín y cosas por el estilo, sí podéis. Pero el lugar ideal para orar es en casa, en tu propio rincón de oración, donde podéis colocar objetos que os recuerden vuestra relación con Dios. Por ejemplo, artículos religiosos que os gustan o algo que comprasteis en una peregrinación o un regalo que vuestros padres os dieron el día del bautizo. Algo que pueda recordaros vuestra cercanía al Señor. Ponedlos en vuestro rincón de oración para que os ayuden en la oración siempre que surja la necesidad. Id a vuestro rincón de oración y orad. El tiempo también es muy importante. Tanto como sea posible, reservad tiempo para la oración. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos atados a los hábitos. Cuando llegue el momento adecuado, realizaremos determinadas acciones. Comer, por ejemplo. Comer en determinados momentos es bueno para nuestra salud. Lo mismo ocurre con dormir y despertar. Así ocurre con la oración. Organizar reuniones con Dios es como organizar reuniones con personas. ¿A qué hora nos encontraremos? El estilo de vida es diferente para cada uno. Pero tenemos que encontrar el tiempo por la mañana, después del almuerzo o antes de acostarnos. Cualquier momento es un buen momento. Pero en la medida de lo posible, mantened el mismo tiempo. Haced vuestro mejor esfuerzo. Generalmente seguimos un patrón de lunes a viernes. Los sábados y domingos seguimos un patrón diferente. Pero podemos tener un horario fijo de lunes a viernes, los sábados y domingos. Seguimos un tiempo flexible. Si seguimos un horario fijo al menos cinco días a la semana, eso es necesario. Ahora hemos determinado el tiempo y el espacio. Pero ¿qué decimos en nuestras oraciones? En términos generales, si entendemos la oración como un proceso, cuando comenzamos a orar la maduración sería algo así. Cuando comenzamos a orar usamos texto existente, oraciones escritas, ya sean escritas por la iglesia, como el Padre Nuestro, como nos enseña el mismo Jesús o el Ave María, etc. Usamos oraciones escritas por santos. Es más fácil comenzar con estas oraciones. Incluso si usamos estas oraciones debemos hacerlo con el corazón. Pero si profundizamos, construimos nuestro hábito de oración, el que creamos para conectarnos con Dios, para establecer una relación con Él. De hecho, la oración es una relación. La oración es una herramienta, un medio, una forma de establecer una relación con Dios. Orar con el corazón significa usar nuestro corazón para establecer una relación con Dios. Entonces, hablemos ahora del contenido. Al principio usamos oraciones escritas. Después de un tiempo profundizamos. Si queréis ser aún mejores, usad vuestras propias palabras. ¿Por qué? Si usáis las palabras de diferentes oraciones, es como cuando un hombre quiere conquistar a una dama y le lee una hermosa carta de amor escrita por otra persona. Tal vez Shakespeare. Está bellamente escrito, lleno de palabras y expresiones vividas. Pero cuando profundizamos, esta dama no quiere escuchar todas estas palabras tan vívidas. Lo único que le importa es cómo la veis vosotros, qué pensáis de ella y cuáles son vuestros sentimientos. Así es con Dios. No importa cuán hermosa sea una oración, no puede expresar completamente vuestros sentimientos en determinado momento. ¿Y qué vais a hacer? Tenéis que abrir vuestro corazón y decirle a Dios vuestra alegría, vuestra ira, tristeza, felicidad y lucha, vuestras dificultades, alegrías y vuestro dolor, etc. En términos generales, orar con nuestras propias palabras es mejor que usar oraciones escritas. Cuando esa relación comienza a enriquecerse, debo agregar que para fortalecer nuestra relación con Dios es importante no limitarnos a decir solo buenas palabras. No le digáis a Dios lo bueno que habéis hecho hoy, que habéis orado mucho, que le agradecéis por daros la oportunidad de ayudar a otros, que habéis compartido su misericordia y amor con los demás, y que habéis dicho sobre estas cosas, Señor, te alabo. No digáis solo eso. Debéis ser honestos con Dios hablándole de vuestra lucha interior, vuestra debilidad y vuestro fracaso. Solo podéis mejorar vuestra relación con Dios diciéndole estas cosas también. ¿Cómo desarrolláis una relación con vuestros amigos? Pasando por momentos difíciles juntos, ¿verdad? Pasar por momentos difíciles puede ayudaros a desarrollar esta relación. Pasamos juntos momentos difíciles. Lo mismo ocurre con el fortalecimiento de la relación con Jesús. Hablad con Él más a menudo. A medida que profundicemos, no será suficiente usar nuestras propias palabras para hablar con Dios. Debemos usar las palabras de Dios para hablar con Dios. Extraño, ¿no? Hablar con Dios con las palabras de Dios. ¿Cómo se hace eso? Leyendo la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, para poder orar con el corazón, debemos leer la Biblia con el corazón. Enfatizaré especialmente la lectura de la Biblia en voz alta. No leáis solo dentro de vosotros mismos. ¿Por qué? Porque entonces no solo leéis, sino que también escucháis. ¿Dónde comienza nuestra fe? Empieza por escuchar. ¿No es así? Escuchar la palabra de Dios. Sed como los pequeños bebés que están con sus padres, que les hablan todo el día. Cuando el bebé recién nace, sus padres lo acarician, lo aman mucho y no lo dejan ir. Dicen, tú eres el tesoro de mi corazón y muchas otras cosas. ¿El bebé lo entiende? Por supuesto que no. No tiene idea de lo que dicen sus padres. No puede entenderlo. Pero el bebé sigue escuchando durante un año, dos años, hasta que aprende a hablar. ¿No es así? Somos hijos de Dios. Debemos escuchar lo que Él nos dice. Leed la Biblia, leed la Biblia, leed la Biblia en voz alta. Escuchad mientras leéis, escuchad lo que leéis. ¿Qué escucháis? Escucháis a Dios deciros, sois mis amados hijos, sois mi felicidad, estoy emocionado de veros. Si me dejas, te abrazaré cuando regreses. Pondré un anillo en tu dedo, te vestiré con una vestidura nueva. Prepararé un ternero cebado para celebrarlo. Tenéis que escuchar lo que acabo de decir, porque no siempre lo creemos. Nos preguntamos si eso puede ser cierto. Dios, ¿eres realmente así? ¿De verdad me amas tanto? ¿De verdad no te importa? De hecho, apenas podemos creerlo. Por eso tenemos que escuchar. Por lo tanto, orar con el corazón no solo implica oración. No, no. Lo importante no es la oración. Es muy divertido y muy extraño. Eso lo primero es leer la Biblia. Escuchar la palabra de Dios. Leer la Biblia en voz alta. Por lo tanto, la oración es la recitación de la Biblia. En todo momento son inseparables. Debido a que la oración y la lectura de la Biblia en voz alta son inseparables, el momento de orar es también el momento de leer la Biblia en voz alta. El momento de escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo se establece esta relación? Yo no comencé esta relación. De hecho, Dios inició esta relación cuando vino a buscarme. Dios me dijo que me amaba tanto que vino a buscarme. Solo respondo a su llamada. De esta manera, la oración del corazón puede elevarse a otro nivel. Aparte de mí, que estoy hablando, mis palabras se convierten gradualmente en palabras de Dios porque ya hemos absorbido las palabras de Dios. O como lo dijo San Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Galatas 2.20 De esta manera, la oración con el corazón llegará a este nivel desde el principio, desde la lectura de la Biblia, desde la oración escrita, pasando por el uso de las propias palabras hasta el uso de las palabras de Dios. Los maestros espirituales y los santos dicen Dios nos está guiando gradualmente. Según las diferentes etapas de crecimiento en la oración del corazón, ¿cuál es la última palabra? Estar juntos. Estar juntos. No tenemos que decir nada más. Recuerdo esta anécdota de la vida de San Juan. Viene el santo patrono de los sacerotes. Vio a un granjero que venía a la iglesia parrocaíal todas las mañanas y contemplaba el santísimo sacramento del altar. Después del trabajo regresaba del campo, haciendo lo mismo, mirando a Jesús, sin decir ninguna palabra. La BNA, esto le pareció bastante inusual y preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le estás diciendo a Dios? Él le respondió, no le digo nada. Si no hablas con Dios, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy escuchando, estoy escuchando a Dios. ¿Y qué te ha dicho? No me ha dicho nada. ¿Cómo? Dios tampoco dijo nada. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios escucha. Esto suena bastante misterioso, muy extraño, pero nos está diciendo cómo ambas partes permanecen honestas entre sí, se escuchan mutuamente. Es un sentimiento de respeto, expectativa, anhelo. El objetivo final de la oración con el corazón es este anhelo de Dios. En el proceso de anhelo de Dios, descubrimos que Dios nos ha anhelado desde hace mucho tiempo. Que Dios os bendiga a todos. ¡Gracias!